El miércoles, en el segundo aniversario del triunfo electoral, el presidente dio un informe e invitó a ciertos miembros a su gabinete. La llegada de algunos funcionarios públicos causó algo de controversia porque digamos que no llegaron en Yetas ni en Surus. Vamos a ver las imágenes de cómo llegaron estos funcionarios al segundo informe del presidente. Ahí está, Suburbans que claramente están blindadas, Guaruras. Luego podemos ver una imagen de Rocío Nález que hasta le están cargando la maleta. Y bueno, esto causó un poco de revuelo porque creo que lo que a mucha gente le molesta es el discurso contradictorio del presidente. Él ha insistido mucho en terminar con lujos y despilfarros de los funcionarios. Creo que no hay un político que critique tanto los gastos de los exigenes anteriores y al parecer él está haciendo lo mismo. Y la verdad es que no lo culpo, me parece que por la situación y el riesgo que hoy corren muchos políticos deben traer camionetas blindadas y Guaruras. Ya lo vimos con el atentado hace una semana porque ese es su seguro de vida. Lau, ¿qué opinas? Pues mira, yo no estoy en contra de que usen este tipo de vehículos blindados porque a la hora de la verdad pues la realidad ya los alcanzó. Si bien el año pasado el presidente daba en su discurso es que ya no se van a utilizar camionetas machuchonas o este guaruras, incluso en la ley de austeridad republicana publicada en el diario oficial de la federación cuando se aprobó, menciona el tema también de estos vehículos de lujo que no sobrepasen cierta cantidad de dinero, sobre todo para que la administración pública federal se adapte a estos nuevos lineamientos. El tema es que en el discurso puedes decir algo, incluso hasta lo puedes plasmar en una ley, pero a la hora de la verdad y la realidad, cuando ya te alcanza te das cuenta, oye, ya sabemos para qué funcionan. Y sobre todo, como lo acabas tú bien de mencionar, con el reciente atentado en contra del secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, y pues también está en la mira Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores por firmar las órdenes de extradición que fueron de Rubén Oseguera, más conocido como el Menchito, hijo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, entre otros funcionarios que también están en la mira del crimen organizado, como es Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues precisamente por todo este tema de la congelación de cuentas, que le están dando un duro golpe al crimen organizado. Entonces, tú le vas a entrar de frente a tus funciones, oye, necesitas esa seguridad. Entonces, digo, en el discurso puedes decir una cosa, pero la realidad te presenta otra, y es algo de lo que no puedes prescindir, incluso el presidente cuando empezó a utilizar las camionetas suburban para sus giras, también fue criticado porque no solamente una, es un convoy que lo acompaña, que en ese caso lo cuida precisamente por la seguridad. Que requiere, él niega que es por seguridad, que dice que es para llegar más rápido, pero la realidad es que son blindadas y se usan precisamente para darles mayor protección o seguridad, y vimos claramente hace dos semanas que esa fue la que le salvó la vida al secretario de seguridad. No sé ustedes. Así es, Lau. Pero, ¿qué te parece si vemos este video del AMLO del pasado que publicó el periódico El Universal y vemos qué opinaba sobre los lujos y extravagancias? Vamos a ver este video y ahorita me dices qué opina, Gus. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Juárez decía, el funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía. Nada de vehículos de lujo, aviones, helicópteros, nada de viáticos para comidas en restaurantes de lujo, vinos, viajes al extranjero sin límites, asesores también al por mayor, bonos, hasta bonos por fatiga. Ahora, todo eso se termina, es una etapa nueva y que se entienda, la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios y se va a aplicar. Les voy a dar dos casos, el de la transparencia, cuesta mil millones de pesos mantener ese organismo. A ver, creo que hay que tener claras varias cosas. Primero, creo que en general sí es indudable que este gobierno ha reducido muchos gastos. Según la Secretaría de Función Pública, en los primeros 11 meses del gobierno del presidente se ahorraron 11 mil millones de pesos gracias a la cancelación de gastos médicos mayores, reducción de sueldos de altos mandos y también por la eliminación de plazas de todos los niveles. Hay que aceptar que sí hemos visto un gobierno mucho menos extravagante que los anteriores y que sí es evidente la austeridad. En eso estoy totalmente de acuerdo con el presidente, pero ahí va mi contrapunto. Creo que con la intención de redirigir el gasto y de ordenar las finanzas públicas se les ha ido la mano. Es muy claro el caso de la CONAMP, del CONACYT, de los medicamentos a los niños con cáncer y de muchas otras dependencias que han sufrido recortes y que su funcionamiento está en riesgo debido a la austeridad. ¿Qué opinas, Gus? ¿Será que estos recortes los hacen solo de manera temporal en lo que se elimina la corrupción? Yo creo que el problema no es la austeridad, sino que se ha diluido el discurso y el debate. Por ejemplo, llevamos el debate a si es austero usar camionetas blindadas, llevamos el debate a si el presidente debe usar zapatos sucios o zapatos limpios. Me parece que el discurso se ha diluido muchísimo y lo que deberíamos de estar discutiendo es respectivamente lo que nos comentas, los resultados de la austeridad, cuánto dinero se ha ahorrado. Porque yo recuerdo muchas veces en legislaturas anteriores los bonos que se aprueban los diputados que nos hacen enojar mucho a los mexicanos. Me parece que en esas cosas son las que debemos de señalar la austeridad, en las que debemos de apuntar y no en si están utilizando camionetas blindadas o no los funcionarios o si los pantalones del presidente no le quedan completamente ajustados. Me parece que debemos de darle un poquito más de nivel al debate y el presidente tampoco se presta mucho para eso. Y entonces sí, verificar en dónde podemos aplicar la austeridad, en dónde se debe aplicar y en dónde no se puede aplicar la austeridad. No puedes recortarle el presupuesto a Lina, no puedes recortar el 75% de presupuesto a Lina o el 75% de presupuesto menos a la reserva de áreas naturales. Me parece que se debe de llevar ese debate de la austeridad al siguiente nivel, en un nivel un poco más informado, un poco más preciso, para evitar que dentro de esta infodemia, como también lo llaman en la 4T, pues metamos en el saco que todo es austeridad, todo es mal gasto, todo es oneroso, todo es un desperdicio de dinero y recortemos presupuesto a cosas necesarias como medicamentos, como apoyos a mujeres, apoyos a familias. En ese sentido me parece que deberíamos de prestarle menos atención al presidente, a sus dichos y dejar a un lado lo que dice tanto en la mañanera y ser más puntuales en lo que está sucediendo en la austeridad, que no es todo malo, yo tampoco creo que sea malo recortar salarios, yo creo que sí en ese sentido los altos funcionarios pueden hacer un esfuerzo y prestar un servicio a la nación, tal vez como dice el presidente, y ahorrarnos un dinero, ¿no? O sea, yo creo que sí es válido ese debate, pero un debate sí de mayor nivel que al que estamos viviendo, si son los zapatos o si es el teléfono, si el presidente debe usar iPhone o no debe usar iPhone, me parece que es un debate bastante güero, bastante vacío, que nada más está ensuciando la conversación nacional, llenándola de ruido y no nos está permitiendo movernos a un buen punto. Claro, estoy de acuerdo contigo y creo que nadie está en contra de la austeridad porque a todos nos conviene tener un gobierno que nos cueste menos mantener, pero creo que lo que da coraje es el discurso contradictorio en ocasiones y el recorte, como bien dices, a dependencias que son indispensables para el buen funcionamiento de este país.